Fueron muchas cosas que pedí, pero que nunca cumpliste Y en mi diario siempre te escribí, muchas páginas rompiste Me pediste otra oportunidad, y de cien es que es la última Ya no tienes nada que apostar, ya no tienes más excusas que más dar No me pidas que vuelva, si no vas a cambiar tu forma de ser No malgastes mi tiempo, ya no estoy pa' los juegos de un belé Si no puedes cumplirme, y no puedes hacerme prioridad Es mejor que te olvides, y que ya te despiertes y ya deja de soñar jamás Llena tu boca con frases de miel Dime palabras que me hagan creer que me amas, y que sigo siendo el amor de tu vida Busco un pretexto para regresar, aunque yo sé que eso no va a pasar Es muy cierto que cada quien vive su propia mentira Cuando voy a entender que mi amor para ti no significa nada Que ningún afecto causaban en ti los besos que te daban Quedarme contigo no tiene sentido, sé que es un error Cuando voy a entender que es mejor terminar con lo que te hace daño ¿Cómo pude creer en esa tonta idea de soñarme a tu lado? ¿Qué diablos pensaba cuando te entregaba todo el corazón? Si yo ya sabía que eso pasaría, el culpable soy Dios Agarrila mi hijo y díganle al oído cuando lo quieres Me quedé callado cuando ibas a marcharte Aunque mucho tiempo siempre estuve pa' rogarte En esta ocasión si pude dominar mi instinto Y dejé tranquilo que siguieras tu camino Tienes que saber que es obvio que me siento raro Pues me acostumbré a quererte y eso siempre es malo Pero he visto gente que no ocupa de otra gente Si ellos han podido por qué voy a detenerte Y dejé que te fueras porque nunca supiste valorar lo que tenías Y tal vez no soy yo el mejor pero si te quería Los toditos mis besos nunca fueron mentiras Y dejé que te fueras porque nadie merece estar rogando que no quieras Porque no es agradable estar viviendo a tu manera Y porque la verdad sufro más si te quedas Pudí a verte llorar pero ya no es mi estilo Y dejé que te fueras No me digas que otra vez te hizo llorar Ya se está volviendo más frecuente el cuento Y sabe cómo hacerle si te vuelve a fallar Se disculpa y listo a empezar de nuevo ¿A poco no te cansas de caer en sus mentiras? ¿A poco piensas que lo malo se le quitará algún día? Yo creo que no Y sé que tú sabes que no ¿Por qué no vienes? Y te desquitas por todas las que te ha hecho Porque cada vez que te ha mentido dame un beso Hazlo conmigo, yo con gusto te consiento ¿Por qué no vienes? Y le devuelves el favor y si tú la ganas Para vengarte aquí estoy yo y está mi cama Mira mis brazos, te vas a sentir amada ¿Por qué no vienes? Hazle lo mismo No te quedes con las ganas ¡Eh, buquinaria! ¡Vale! ¡Eh, buquinaria! ¡Eh, buquinaria! Solo me arrimé al lugar donde estabas Para ver si acaso una pieza bailabas Dijiste que sí Hiciste sonreír Por suerte que sigue tu canción preferida Tomaste mi brazo y así fuiste mi guía Y adueñaste de mí Nos amamos hasta el día Y un beso te di Quisiste saber más de mí Amarnos así estaba escrito el destino Juntarnos jamás podríamos evitarlo Seguro que iba a suceder De mí eso no iba a depender Nosotros fuimos hechos Uno para el otro ¡Eh, buquinaria! ¡Eh, buquinaria! ¡Eh, buquinaria! ¡Eh, buquinaria! ¡Eh, buquinaria! Lo siento Te equivocaste No, 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 no No es de cartón Mi corazón no es de papel Que no sabes Que no sabes tiene pulso Si no pisoteas me va a sangrar Por mis arterias Corre el dolor Y con coraje palpita en mi interior Basta Basta Con tus juegos salvajes Mujer Mi corazón no es de papel Ay, 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 ay No seas tan cruel Tal vez es pronto para decidir Y mucho menos sacar conclusiones Pero cada vez que escucho tu voz Muy dentro de mí Hay mil emociones No estoy seguro si esto sea amor Pero yo sé que es algo parecido Jamás pensé que esto se iba a sentir No lo puedo creer Que tú andes conmigo Son tantas cosas que quiero decir Y quiero vivir cada día contigo Cuando me mandas fotitos de ti No puedo decir lo que me imagino Lo que por dentro tú me haces sentir No quiero jamás dejar de sentirlo Es que no puedo dejar de pensar Lo que va a pasar Cuando nos miremos Ya tengo claro por dónde empezar Y cómo terminar Lo pienso y sonrío Así voy a estar en el mismo lugar Y abrazarte fuerte Te quiero conmigo ¡Qué maquinaria compadre! ¡Qué maquinaria compadre! Quieras como gozo escuchar Cuando te oigo platicar Y el sonido que hacen nuestros labios Cuando nos besamos Me encanta que quieras bailar En el más curioso lugar Y la gente nos vea como locos Como disfrutamos Me encanta cuando me haces reír Aunque despierte de malas Conoces cada parte de mí Mi alma está enamorada Amo La forma en que me dices Me amo Siento Bonito cuando estás a mi lado Satisfacción Cada vez que pruebo El sabor Que viene en tus labios Bendición Que Dios ha mandado Para vivir en mi corazón Yo bailo norteñas Podí pasar como siempre confiabas Y tu sonrisa me parecía tan divina Pero yo nunca imaginé Pero yo nunca imaginé que te gustaba Y de repente a los dos nos nació el amor Pasamos juntos un montón de cosas nuevas Y para mí Y para mí tú siempre fuiste lo mejor Pero de pronto cambiaste mucho tu modo Y le perdiste el interés a nuestro amor Me dijiste que vendrías Y siempre te esperaba Y yo como una idiota Creyendo en tus palabras Maldita mentirosa ¿Para qué me ilusionabas? De un momento Otro me tiraste en la nada Si ya te conocía ¿Para qué me ilusionaba? Maldita mentirosa Tu día se va a llegar Serás muy desgraciada ¿Para qué me ilusionaba?